Ella es una roya, entre todas las mujeres, la más hermosa No sé en qué momento descuide y se me marchitó Por andar buscando por ahí lo que no se me perdió Me lo merezco por cabrón, pero se me hizo tarde, tarde Para darme cuenta que en el amor fui un cobarde, tarde En decir las palabras correctas ya de noche y tarde, muy tarde Y sé que las promesas se quedaron perdidas en el aire Que tarde, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Desde hace rato que tú y yo no nos vemos Pero lo que siente el corazón lo sabemos Tú más que nadie sabes que era mi sueño Y por andar confiado me dormí Qué triste ver cómo te perdí Tan confiado que estaba contigo y así Qué triste ver cómo te perdí Tan confiado que estaba contigo y así te perdí Pero se me hizo tarde, tarde Para darme cuenta que en el amor fui un cobarde, tarde En decir las palabras correctas ya de noche y tarde, muy tarde Y sé que las promesas se quedaron perdidas en el aire Que tarde, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Un corazón roto no se vuelve a pegar Lo que tú y yo teníamos era una vaina especial Pero la monotonía junto a la tentación Se hicieron amigas y yo caí en la perdición Y ahora me siento vacío, ya nada tiene sentido Andaba loco perdido buscando la respuesta Pero busqué mal donde tú no estás Y me arrepiento ni mil veces porque no estás tú Pero se me hizo tarde, tarde Para darme cuenta que en el amor fui un cobarde, tarde En decir las palabras correctas ya de noche y tarde, muy tarde Y sé que las promesas se quedaron perdidas en el aire Que tarde, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde